a la isla y a ganar. Y por si hay alcuri central, que lo habrá, le voy a dar un dato. Somos 2.100 personas, 2.100 personas que vienen hoy a apoyar a Ciudad de Ilesa y a ganar. No hay piqui, no hay bocadillo, no hay paella, hay sentimiento, hay televisa, hay canarias. A eso venimos de esta mañana. A les sentemos también. A les sentemos también. Aquí les trajemos a ustedes y a los hombres que van a atravesar nuestra lista. 19 hombres, 14 mujeres, 14 mujeres, valientes, que han dado la cara. ¡14 mujeres, compañeros! Pero si todo, los más importantes no son los que estamos subidos a la isla. Los importantes, los valedores de este proyecto, los valedores de este partido, que más que un partido es un movimiento vecinal que empezó hace 40 años atrás y que hoy está cumpliendo Coalición Canaria, 30 años de historia. Hoy damos mucho respeto a mis coreanos míos, a Paulino Ligero, a Ana Martín, a Ricardo Medio, a Carlos Alonso, a Ana Orama y a tantos y tantas mujeres y hombres que ya no están y que gracias a ellos hoy Coalición Canaria dice bien alto. ¡30 años de historia, compañeros! ¡30 años de historia, compañeros! ¡Y no nos van a mover! ¡Y no nos van a mover! La sociedad millefeña está en un riesgo importantísimo de volver a recuperar el protagonismo, de volver a recuperar la decencia, de volver a reconectarse con la sociedad. Y para eso hace falta gente preparada, formada, comprometida, que lidere proyectos. ¡Se los voy a presentar! ¡Miren para atrás! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí tenemos, compañeros! ¡Miren para atrás! ¡Ahí están! ¡Tanto la guerra por la piedra! ¡Tanto la guerra por la guerra! ¡También! ¡También! Si Fernando Blavio hubiera sido presidente, no hubieran vendido al pueblo saharaui. ¡No hubieran vendido al pueblo saharaui! ¡Pete Martín! ¡Vendiste al pueblo saharaui! ¡Alguien dijo que te has callado! ¡Eres un consentidor! ¡Pedro Sánchez! ¡Canaria tiene corazón saharaui! ¡Nuestro respeto, Santi! ¡Nuestro respeto para ustedes! El día 28 de mayo no se la juega Coalición Canaria no se la juega Rosa Dávila ni Ana Orama ni Fernando Blavio ni las 31 personas que están en el grado ¡No! Se la juegan ustedes sus hijos sus mayores sus nietos no puede seguir Tenerife como está hace cuatro años que arrancaron un cable y Tenerife está apalada triste muerta desconectada ¡No podemos aportarlo más! ¡No podemos aportarlo más! ¡Cuatro minutos! Los ordenadores se paran cuando los ordenadores apagan ¿qué hacemos? Apagar y reconectar el 28 de mayo apagaremos el socialismo y encenderemos el nacionalismo de coalición ¡Canaria! ¡No podemos aportar el nacionalismo de la coalición estamos preparados tenemos un programa tenemos un plan y tenemos a la gente oiga que atrás lo han dicho ya tenemos a la primera mujer que va a ser presidenta del camino pero quiero rectificar no la primera mujer la primera mujer nacionalista que va a ser presidenta del camino sural ¡Nosal Tánida! como la mujer sella por familia trabajadora y decente va a ser la presidencia de las tres de la eficiencia de la eficacia y de la equidad eficiencia porque va a trabajar el día a día eficiente porque es una trabajadora nada y equidad porque va a ser la presidenta de todas también de los que voten al PSOE también de los que voten al PP porque ella va a ser una presidenta como lo fue Ricardo y como lo fue Carlos decente y equitativa los dineros que reparten entre todos ¡No es de los amigos! 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 Hace ocho años de Calvario subiendo a este estrado a defender y a publicitar la decencia de un hombre decente. Llevo ocho años subiendo a este estrado, defendiendo el honor de una persona de honor. ¿Qué satisfacción siento hoy? ¿Qué emoción personal en decir hoy alto y claro a los bullying políticos, a los sinvergüenzas políticos, a los traballeros políticos, Fernando Clavijo es un hombre decente. No hemos conseguido nada. No seamos autocomplacientes. Vamos a saltar el castillo. Vamos a ir a las calles. Vamos a ir a los barcos. Vamos a ir a los pueblos. Vamos a trabajar con los traídos. Vamos a dar las ganas. Y nadie se quede en casa. Hay que movilizar pederiles. Hay que movilizar canarias por un objetivo. Y ya la la calle a los malos y darle cabida a la gente presente, a los buenos, a los nacionalistas, a los traballos, a los representantes de Nenerife. Vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar con Nenerife. ¡Viva Canarias! ¡Viva Nenerife! ¡Viva los padres de los políticos!